Mucho gusto, muchas gracias y saludos desde Zumpango, Zacatepeque, Guatemala. La verdad que es un placer poder comentarles acerca de la actividad que realizamos acá y que de hecho es una tradición ya de mucho tiempo y lo hacemos con mucho orgullo y tratando de representar un poco la cultura de nuestro país. Bienvenido. Roberto es presidente del Comité de Barriletes de Zumpango en Guatemala. Hola, lo primero que se me ocurre preguntarte es ¿cuándo nace este comité? Bueno, el comité nace a partir de que sucede el terremoto en 1976, ya que en ese tiempo la tradición era volar barriletes y acá en la población se veía todo el día 1 y 2 de noviembre el cielo lleno de barriletes. Pero luego de que en el 4 de febrero de 1976 sucede el terremoto acá en Guatemala, obviamente ese año hubo destrucción y precisamente los barriletes no volaron más. Luego pasa 1977 también y los barriletes estaban ausentes. Ya luego en este año entonces un grupo de vecinos que eran aproximadamente 60 personas decidieron y al ver que no había barriletes ellos decidieron ya poder generar un concurso para volver a renacer, digamos, del tema de la tradición de los barriletes. Fue así que en 1978 entonces ya organizado, el comité organizador ya como grupo, entonces se dispuso volver ya con los barriletes, solo que ya en modo concurso que se le llamó en ese tiempo. Contanos Roberto, ¿cuáles son las instancias de este encuentro, este festival? ¿Qué actividades hay y cómo se participa? Bueno, nosotros para el festival, como bien se sabe, los barriletes son una tradición de lo que se trata es comunicarse uno con sus ancestros. Entonces, para lo que fue el concurso primario, por así decirlo, ya luego se transformó en una feria de barriletes. Y como ustedes pueden ver ahí, ya ahora es un festival artístico lo que se presenta. Y en este caso, para que se pueda participar, generalmente se asocian grupos de vecinos, de amigos, también familias enteras se ponen a trabajar en algún tema o algún diseño de barrilete. Y ya precisamente pensando en que el 1 de noviembre se van a exhibir. Entonces, son más de 60 o 70 barriletes los que se activen año con año y todos con diseños muy distintos. Ha hecho una característica muy especial de la tradición aquí en Zumbia. Roberto, nosotros desde nuestra niñez siempre hemos tenido el placer de poder disfrutar, que nuestros padres nos hagan jugar con los barriletes. Pero está claro que en Guatemala tiene otro significado el barrilete. Incluso por lo que vemos en imágenes, la calidad, la forma, los dibujos, las gráficas son distintos. Hay toda una cultura detrás de los barriletes en Guatemala que me gustaría que, obviamente brevemente, nos cuentes un poquito de qué se trata. Ah, bueno, sí, la realidad del proceso de elaborar un barrilete ha cambiado con el transcurso de los años. Recordamos nosotros que cuando éramos niños y nuestros padres nos llevaban al cementerio a ver los barriletes que otras personas elevaban, era que los diseños eran geométricos, así bastante primarios. Entonces, la aplicación de geometría fue el principio del concurso de barriletes y también ya con el transcurso del tiempo, cada generación ha sido también un lujo tal vez de que ha aportado su creatividad y sus conocimientos. Y quizás la ventaja fundamental que tenemos nosotros acá es que muchas de las personas tienen raíces artísticas. Acá hay músicos, hay pintores, hay escultores, hay mucha gente que se dedica a trabajar el arte, incluso la carpintería, que también es un arte, ya no una artesanía. Entonces, de esas raíces ya muchos de los jóvenes que han estado creciendo, en mi caso yo soy parte de la segunda generación de un grupo que fue fundado en 1983 y han venido ya desarrollando. Lo que nosotros hacíamos en formas poligonales, como decirlo, de ocho lados, ahora, como ustedes pueden ver, tienen formas ya distintas, ya tridimensionales, ya lo que antes era geométrico, ahora ustedes pueden ver que hay hasta rostros de personas. Y lo fundamental acá ha sido que a través del tiempo también se ha evolucionado hasta en la forma de tratar el papel. Ahora se ha tecnificado tanto que ya no necesitamos tener treinta o cuarenta tonos de papel, sino que lo que hacemos es ya mezclar los colores a través de usar el pegamento y nada más que papel de seda, que acá en Zupango le llamamos papel de china. ¿Y con el pasar de los años se van sumando agrupaciones nuevas o se mantienen las agrupaciones tradicionales? Contanos un poco si todavía este arte del barrilete y esta tradición está impregnándose en los jóvenes que quizás generen grupos nuevos para participar. Sí, en este caso, cada grupo ha tenido una trayectoria de lo que podemos decir, ahorita tenemos dos grupos que son de los más antiguos. Bueno, ya otros desaparecieron también, pero desde 1983 ha estado un grupo que se llama Happy Boys y así de importante es que es el único grupo aún en la actualidad que tiene un nombre en inglés y no hay otro grupo que lo tenga. Ya luego aparece otro grupo también en 1987, si no mal recuerdo, que se llama Gorrión Chupaflor. Es decir, esos dos grupos han venido en toda la trayectoria del festival dando la pauta de qué diseños presentar, de qué diseños mostrar o qué temática también. Bien, lo importante en los barriletes es que como grupos organizados se manejan tres aspectos muy importantes en su elaboración. Sí. Uno que es el diseño en sí, como las formas que ustedes pueden ver ahí ahora, que todos tienen más hasta de animales, animados y todo eso. Lo otro más importante también es el colorido, como lo pueden ver también. Todos manejan un colorido muy diferente a criterio del diseñador del grupo que lo presenta siempre a la general ya en el mes de febrero antes de empezar el trabajo en papel. Pero el aspecto más importante aquí de hoy en día para trabajar con barriletes son los mensajes que nosotros aquí le llamamos tema. Son tres aspectos tan fundamentales que todos los grupos y todo aquel que diseña un barrilete lo toma muy en cuenta. ¿Por qué? Tenemos la dicha de que desde que yo tengo memoria ya de hace 35 años quizás, no he visto yo un solo barrilete que se repite en su diseño y en su forma. Qué bárbaro, qué increíble. Sí. Qué increíble. En los diseños estamos viendo nosotros asombrándonos de cómo la gente trabaja en conjunto, cómo sabe cada uno qué rol cumplir. Roberto, la gente que por ahí está viendo el programa y seguramente le interesará ir al festival se va a encontrar obviamente con barriletes, pero ¿qué más tiene el festival? ¿Tiene, qué sé yo, comidas autóctonas? Contame un poquitito más el entorno de los barriletes dentro del festival. Bueno, el festival para que sea un evento de un solo día creo que uno puede ver una amalgama de toda la cultura. Entonces tenemos todos los flujos típicos que se da para esta fecha que precisamente son utilizados para entregarle también a los, en este caso a los ancestros que yacen en el cementerio y que siempre se les deja una comida que se le llama cabecera y que consiste en darle un platillo que es común para estos tiempos. En este caso acá se acostumbra a consumir fiambre, también se acostumbra a consumir una comida que se llama pepian. Entonces son comidas que están arraigadas ya y precisamente se dan mucho para esta ocasión. Ya luego como aperitivos también tenemos frutos así como jocotes, ayote, que no sé cómo le llamarán ustedes allá, que es como tipo calabaza acá. Bien, ¿calabaza? Sí, lo conoces, es un tipo de calabaza que acá le llamamos ayote y que se trabaja con panela que es un dulce de la caña de azúcar. Claro. Entonces luego de eso también se ve mucho la representación de artesanías locales, es decir, trajes típicos, también mucho arte como cuestiones de pintura, aparecen también grupos artísticos de los bailes tradicionales. Y en fin, cada año nos sorprende a nosotros que aunque seamos de acá, todavía nos sigue emocionando como la primera vez que vimos a Pueblo volar. Qué lindo. Te quería hacer dos preguntas. La primera es, ¿reciben muchas visitas de distintas partes de Guatemala o de otros países cuando realizan este festival? Y también he visto en sus redes que anuncian que también hay un voluntariado. ¿Me cuentas un poco sobre eso? Sí, el festival acá con nosotros se ha dado ya a través del tiempo que, gracias a Dios, nos ha aumentado la cantidad de visitantes. Y es tan así que en años ya anteriores, quizás de siete años para acá, nosotros no hacemos publicidad ni en los medios de comunicación radiales ni televisados, mucho menos en los escritos. ¿Por qué? Porque tenemos una situación de que nuestro espacio ya es muy pequeño y lo que nosotros no queremos es que el visitante esté muy incómodo. Entonces, como organización, se trata de dar mucho de la comodidad a los visitantes. Se genera, en este caso, graderíos para que el público esté sentado. Los que quepan, obviamente. Porque en una medición se llegó en el 2016 que había, durante todo el día, hubo un movimiento de más de 130 mil personas. Entonces, para ese día usted ve saturado el espacio y mucha gente circulando, mucha gente viendo los barriletes. Y eso nos ha hecho pensar, entonces, ahora que necesitamos un espacio mucho más grande para recibir a cuanto visitante venga. Para nosotros es un honor que venga mucha gente de muchos países. Hemos tenido visitantes, imagínense, de casi todos los continentes. Y eso hace que, entonces, nos preocupemos en ver que la organización sea mucho mejor cada año. Pero, de esta organización, como ustedes saben, si la comunidad no se apresta a apoyar un evento de esta magnitud y que es eminentemente cultural, creo que el evento puede caer en cualquier momento. Roberto, la verdad que un verdadero placer conocerte primero, poder hablar con vos, que nos hayas traído la hermosa historia cultural de lo que significan los barriletes para Guatemala y nos hayas dejado viajar imaginariamente al festival de barriletes más grandes del mundo. Así que estamos muy contentos y te queríamos agradecer enormemente por eso. Pues a ustedes muchas gracias. La verdad que el esfuerzo que se hace en esta parte de América, nosotros lo hemos tomado como un reto en sí. Hemos participado en diferentes festivales alrededor del mundo también y creo que la consigna que siempre llevamos es que se nombra totalmente al país en primero. Ya luego vienen los nombres de los que viajan y todo eso. Pero el orgullo fundamental es saber que estamos en Latinoamérica y que Latinoamérica es rica en cultura y muchas tradiciones que podemos enviar al mundo a través ahora de estas redes y de estos medios que quizás el virus que ha estado presente nos causó mucho dolor y mucha pena pero también hemos visto también cómo han florecido en este caso muchos emprendimientos y que nosotros decimos también gracias a las redes, mucha de la gente que este año va a estar aquí en Zumpango y los años que vienen va a ser gracias a los medios digitales que al igual que ustedes pueden trabajar la cultura de los países de Latinoamérica. Así es Roberto, bueno, saben que tienen este espacio abierto para difundir todo lo que quieran. Quiero agradecerte por traernos esta tradición tan linda, poder conocer más. Como decía Augusto, por ahí cuestiones que no conocíamos o nosotros las veíamos desde otro lado vinculadas al barrilete y es hermoso conocer su tradición. Y por último lo que quiero pedirte es que por favor invites a todos y a todas los que estén viendo y escuchando al próximo festival, cuándo se va a realizar y dónde para que ya quede la invitación hecha. Bueno, para nosotros es un gusto poderles invitar a que puedan venir aquí a Guatemala ya que el festival del 1 de noviembre es muy importante para las familias porque está muy relacionada con la espiritualidad y el respeto que tiene a los noviecidos que han ido. Entonces todo eso, nosotros queremos invitarlos para que el próximo año, en 2022 y todos los años que vengan puedan ir a Guatemala y pues nosotros los vamos a recibir como hermanos, como amigos que son del mundo. Gracias Roberto, un placer. Muchas gracias.